y comenzamos señor buenas noches buenas tardes buenos días donde se no vea bueno y sabéis vengo presentándoles un tutorial o mejor dicho presentándoles lo que es un proyecto que está terminado de una canción x con micky jay para ver ahora se lo presenta para los que decían que yo no los hacía sorpresa para hacer esto yo sé pues este programa yo se lo recomiendo lo siguiente es eres soy esto lo hice con este programa es el purity tengo el programa también hay unos que lo tienen demo yo lo tengo en versión original o si ustedes ven aquí no dice nada de demo aquí lo tengo el programa al 100 eso lo pueden trabajar muy bien dependiendo sinceramente si usted va aprendiendo y quiere saber cómo es cada nota yo no sé mucho sinceramente de notas al 100% pero pues ahí usted se puede ir dando una idea o preguntar a preguntar más o menos en qué notas va en dos o las y re sostenido la sostenido ahí usted puede preguntar o puede hacerlos bueno este es el programa si usted lo quiere purity si lo tengo aquí llegamos a los que les quería presentar que es la melodía que es la melodía que es la melodía que es la melodía de la canción ok una vez más el programa que el programa que usado es el púrico en el público este puede encontrar diferentes clases de sonido pues hacer las notas como usted quiere Son notas altas Eso es lo que yo estoy trabajando Ustedes se fijan y mirad las notas a donde me las pican Acá Ok, seguimos Bueno, así queda toda la canción Si les voy a poner lo que es de todo Para que se lo escuchen Esta es Tengo la canción original Donde le hemos sacado Pues una parte Como para Apoyarnos Ok, en sí, en sí, así quedaría toda la canción Ya con las notas, toda la melodía A lo que es la base de ritmo Ya la melodía Queda así ¿Qué? Si el 1984 No te cuido de ti No te cuido de ti No te cuido de ti Ok, si usted quiere aprender un poquito más, quiere saber cómo va, puede escribirnos o si usted quiere lo que es el proyecto, por favor en los comentarios, déjenme su correo para yo mandárselo y pues si le gustó el vídeo, le pareció un like, manita arriba y suscríbase porque vengo también haciendo lo que es el tutorial o mejor dicho el instrumental de unas canciones de Ozuna, de Darian, DJ Barbie y entre otros por ahí, así que pues un saludo enorme, les saludo MegaDJ503Oficial y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!